Música Casa Asia organizó ayer una jornada sobre el comercio electrónico en China y la oportunidad para las pymes españolas. El gigante asiático cuenta con más de 600 millones de usuarios en Internet siendo el líder mundial en adquisiciones a través de la red con más de 150 millones de consumidores online. Durante la jornada se explicaron las claves fundamentales del posicionamiento en China los principales portales, la mercadotecnia así como la estrategia y las redes sociales más habituales. Los expertos destacaban que el sector cambia muy rápido en China un país de grandes oportunidades aunque con unas particularidades muy especiales que hacen complicada la presencia de empresas extranjeras. En este momento eBay o Amazon apenas tienen presencia en China por contra Alibaba y JD.com están ganando mucho terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!